Primero de mayo, Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, Ademacor y los diferentes sindicatos del Departamento de Córdoba salen a marchar en este día en respaldo al presidente Gustavo Petro, pero también para hacer una serie de exigencias. A mi lado se encuentra Jorge Bruno Barrio, quien es presidente de Ademacor. Hoy se moviliza en el municipio de Montería. Coméntenos cómo avanza esta jornada de movilización. Bueno, saludar al Magisterio del Departamento de Córdoba, a la comunidad educativa en general y al pueblo, por supuesto, porque hoy la clase obrera en Colombia estamos en favor de las políticas del gobierno del cambio. Hay que deciros que de frente, Gustavo Petro, estamos buscando que se desarrolle el Estado Social de Derecho. Hoy el Magisterio colombiano, de cara hacia las políticas del cambio, le está diciendo sí a las políticas del gobierno Petro. Pero también estamos ya hablando de la dignificación, de la clase trabajadora. El Magisterio no es ajeno a esto. 50 puntos hay en negociación. 50 puntos que aspiramos se negocien con este gobierno, con el gobierno del cambio. Aspiramos que en esta negociación los funcionarios, que es competente para tal negociación, no pongan pablos en la rueda. Pero también combinamos al Congreso de la República elegirles en favor de los proyectos de ley de cara al pueblo colombiano. Hoy la clase obrera en el Departamento de Córdoba, el Magisterio en varios municipios del Departamento, y por supuesto en la capital. En la materia estaremos haciendo las denuncias pertinentes ante la comunidad nacional e internacional, precisamente porque el Congreso de la República, el Congreso de la República, legislando en contra del pueblo colombiano, ha hundido lo que es la reforma a la salud. Reforma a la salud que precisamente va a beneficiar al pueblo colombiano. La reforma pensional, la reforma laboral, y en el caso del Magisterio, la ley estatutaria de la educación, que significa una educación gratuita, financiada y administrada por el Estado. Hablando del tema de la reforma pensional, ustedes comienzan a recibir un nuevo modelo de servicio a la salud. ¿Cómo reciben eso? ¿Consideran que marchará a la perfección? ¿O tienen alguna falencia que ustedes han venido alertando al gobierno del presidente? Nosotros hemos defendido en la conquista del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, también hemos defendido lo que tiene que ver con la dignificación al derecho a la vida, el derecho a la salud. Y por eso este nuevo modelo de salud es marcado en lo que es la dignidad de la profesión docente. Los felicitamos y se está desarrollando en el gobierno del cambio. Obviamente hay quienes le están apostando al fracaso, porque sabemos que este modelo está acabando con la intermediación. Lo hemos dicho, los hallazgos que hayan encontrado el gobierno que los denuncie, pero nosotros defendemos nuestro régimen excepcional del Magisterio. Defendemos el nuevo modelo de salud del Magisterio colombiano. Hoy inicia ese nuevo modelo, sin intermediación, sin intermediación, con dignificación para el Magisterio y su familia. Declaraciones del presidente de Ademacor, quien respalda el nuevo sistema de salud que estará en marcha hoy para el Magisterio de la Educación. Asimismo, también elevan un llamado a todos los congresistas para que saquen adelante las reformas que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Aseguró que se mantendrán en las calles las veces que sean necesarias para continuar apoyando esta política del cambio. Informo para ustedes, Wilson Alvarado, con la cámara de Wendy Sánchez.